Acciones básicas en la cocina. Verter, batir, cortar, echar, freír, machacar, tapar, enrollar, escurrir, cocer, cortar, asar, descorchar, verter, revolver, echar, empanar, rellenar, rebozar, rayar, meter, orecuritario, rellenar, rebozar, echar, de arroz, cocer, arroz, focar, arroz, cocer, arroz, orecuritario, arroz, cocer, arroz, cocer, arroz, cocer, arroz, cocer, arroz. Gracias por ver el video